Grupos opositores reportaron al menos 35 detenidos en Nicaragua, entre ellos un periodista, durante una protesta contra el presidente Daniel Ortega en la víspera del primer aniversario del estallido social del 18 de abril de 2018. Según denuncias de integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, los detenidos fueron capturados por la Policía de Nicaragua mientras se dirigían al punto de reunión de la protesta. La web independiente Artículo 66 reportó que su periodista Avixael Mogollón fue arrestado mientras realizaba una transmisión en vivo sobre el momento de las capturas en una zona céntrica al sureste de Managua. De manera simultánea, decenas de patrullas policiales rodearon a miembros de los movimientos opositores de la Unidad y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que esperaban a los manifestantes en el estacionamiento de un centro comercial privado. Antes de la intervención policial, diversos nicaragüenses habían acudido en pequeños grupos a la convocatoria de la unidad para protestar en forma masiva contra Ortega, pero un fuerte despliegue de policías en Managua impidió que se reunieran. La policía de Nicaragua ya había rechazado la convocatoria a la protesta contra Ortega, pese a las críticas porque la decisión contradice la constitución del país en lo referente a las libertades públicas. La crisis que vive Nicaragua ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, mientras organismos humanitarios locales hablan de hasta 568 y el Ejecutivo reconoce 199. Además, habría entre 779 y 809 presos políticos, casi el doble de lo que reconoce el gobierno que los identifica como terroristas, golpistas o delincuentes comunes.